Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a soltar y lo fijas bien Sé que eres proyección de la vida y con elegancia ya te lo daré Sé que me quieres soñar y yo te prometo, promesa no verte de amor Me quieres soñar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo y respeto a faltar Y a ti no me olvide yo preguntar ¿Dónde vives y cómo te gustas? Tengo que verte y te tienes que saber Que igual eres tan grande al amanecer Creo que solo te quiero para una vez Pero sabes que nos instalaré Sé que me quieres tener Y yo te prometo, promesa no verte de amor Me quieres soñar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo y respeto a faltar Sentar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Sentar, tu cuerpo a descomunal, sin instrumentaria Siento, tu cuerpo a descomunal Es decir, tu cuerpo a descomunal Si a verte te tienes que saber Que igual y no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometa no hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo descomunal Sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto faltar Tu cuerpo descomunal Que sigues tenues Llega Sincronización